¡Hola gente de la lana y los tejidos! Mi nombre es Lili y les doy la bienvenida a mi canal. En el vídeo de hoy les quiero enseñar a realizar estos botones tejidos a crochet. Están realizados en dos formas distintas, pero en general son muy muy fáciles de trabajar. Antes de empezar con el paso a paso los quiero dejar invitados a que si tú no estás suscrito al canal lo puedes hacer apretando las letritas acá abajo y activando la campanita que está por este lado para que cada vez que yo suba un vídeo te llegue la notificación. También los invito a que me sigan en mis distintas redes sociales y en la cajita de descripción dejo los enlaces a ellas. Obviamente que visiten los vídeos que tengo en el canal, que compartan, que comenten y que me regalen un me gusta. Eso me ayudará mucho a seguir creciendo. Pues bien, ahora sí vamos a ir rápidamente con el paso a paso de estos botones. Para empezar a trabajar estos botones vamos a necesitar marcador, un crochet acorde a nuestra lana, una tijera y restos de lana que de repente no sabemos qué hacer con ellos. Aquí es una muy buena forma de ocupar estos retos de lana. Entonces vamos a empezar con el trabajo en sí. Para empezar a trabajar vamos a realizar un nudo deslizado. Colocamos de esta forma formando un aro con la lana. Luego introduzco el crochet, tomo esta hebra larga y la paso por la argolla y voy a tirar. Vamos a ajustar al crochet y vamos a comenzar a realizar 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4 Cuando ya tengo las 4 cadenetas listas me voy a ir al primer punto y voy a cerrar con un punto deslizado. De esta forma y ya tengo una argolla. Vamos a subir con una cadeneta y vamos a empezar a trabajar dentro de esta argolla con puntos bajos. Me voy al centro, tomo la asada, saco, tengo 2 puntos en el crochet, tomo la asada, paso por los 2 puntos, introduzco nuevamente, saco, vuelvo y realizo un punto bajo. Nuevamente introduzco el crochet, saco, tomo la asada, paso por los 2 puntos y voy repitiendo esto hasta completar todo el círculo. Dependiendo de la lana que estén ocupando va a ser la cantidad de puntos bajos que van a realizar. Si ustedes van a trabajar varios botones del mismo tamaño es ideal que vayan contando cuantos puntos bajos van a realizar. Pero si es solamente un botón el que van a trabajar da exactamente lo mismo así que van a seguir trabajando los puntos bajos. Hasta que vean que ya podemos cerrar esta primera fila. Ahí ya es suficiente. Nos vamos a ir al primer punto que hemos realizado y vamos a cerrar con un punto deslizado. De esta forma. Tenemos la primera fila. Ahora vamos a utilizar los marcadores. Acá tenemos uno. Vamos a ir con la siguiente fila realizando un punto cadeneta. Y vamos a seguir trabajando dentro de esta argolla. Nos vamos a ir con el centro de este círculo. Tomamos la hebra, sacamos y vamos formando un punto bajo. Este primer punto bajo lo vamos a marcar para que luego no se nos pierda una vez que tengamos que cerrar esta fila. Entonces, dejamos de esta forma. Y así vamos a seguir trabajando los puntos bajos. Recuerden ir contando si necesitan realizar más de un botón. Contando los puntos bajos. Entonces, vamos realizando puntos bajos. A la vez aprovechamos de esconder esta colita de hilo. Y vamos realizando puntos bajos encima de los puntos bajos que hicimos en la primera fila. De esta forma, tomando hebra, sacando, pasando por dos. Tomo hebra, saco y luego paso por dos. Entonces, vamos a ir trabajando hasta acercarnos al primer punto bajo que hemos realizado. Acá ya estamos llegando, uno más. Y ya llegamos al primer punto bajo. Introduzco el crochet, tomo lazada y cierro con un punto deslizado. Retiro el marcador. Vuelvo a realizar un punto cadeneta. Me voy nuevamente al centro y sigo trabajando los puntos bajos encima de los otros puntos bajos. El primer punto bajo que hemos trabajado lo voy a marcar nuevamente para que no se nos pierda. Acá lo tengo marcado. Y vamos a seguir trabajando los puntos bajos encima de los otros. ¿Ven? Y vamos a ir por todo, todo el contorno. Si escuchan un ruido de fondo, es mi perrita que está comiendo, por si acaso. Pues bien, seguimos trabajando así. Ya ven que este círculo del centro se nos está achicando. Vamos a llegar casi al comienzo. Uno más. Y llegamos acá al comienzo. Entonces, vuelvo a cerrar con un punto deslizado en el punto bajo que tenemos marcado. Ya retiro el marcador. Y acá nos vamos a ir dando cuenta que nos queda el botoncito formadito. ¿Ven? Vamos a realizar acá ya el corte dejando esta colita de hilo bastante larga ya que nos va a servir para coser. Entonces, tiramos bien, acomodamos y ya tendríamos listo el primer botón. Queda bien, bien gordito. Ahí ustedes pueden ver. Acá yo lo realicé en otro color. ¿Ven? Ven que es súper, súper fácil de trabajar. Ahora vamos con el siguiente botón. Vamos a trabajar este botón que es más grande. Para eso, vamos a ocupar nuestro dedo y vamos a empezar a girar en este dedo las vueltas que sean necesarias. Cosa que nos quede un centro o un inicio. Ya con estas vueltas tenemos suficiente. Vamos a introducir el crochet en el centro de estas vueltas que hemos dado. Vamos a tomar la hebra, la vamos a sacar y vamos a realizar un punto. De esta forma. Sin que se nos pierda el centro, nos vamos a ir nuevamente al centro y vamos a empezar a trabajar puntos bajos. Por todo, todo el contorno. Esto queda con el centro más grande, ya que hicimos el inicio en nuestros dedos. También lo pueden hacer con un lápiz. Entonces. Acá llegamos al comienzo y vamos a seguir trabajando en redondo. Sin necesidad de marcar el inicio. Sigo trabajando un punto bajo por cada uno de los puntos bajos de la vuelta anterior. Por encima. Bien. Es muy, muy sencillo. Cuando vamos a saber que esto ya está listo, cuando nuestro círculo central ya se haga mucho más pequeño y el crochet no quepa por ese espacio. Entonces, seguimos trabajando en redondo. ¿Ven? Puntos bajos. Y ahí ustedes pueden ver que ya nuestros círculos se está haciendo cada vez más pequeños. Lo estoy haciendo más rápido ya que ustedes ya, o sea, ya les dije cómo se realizaba el punto bajo. Pasar el crochet por el centro, tomar la hebra, luego tomar hebra y pasar por los dos puntos. Solamente eso. Y seguimos trabajando. Ven, cada vez se hace mucho más pequeño el centro de este botón. Y pueden ver que por el otro lado nos va quedando bien, bien gordito. Así que voy a seguir trabajando de esta misma forma hasta ver que el centro de este botón se nos hace mucho más pequeño. Ya estoy terminando. Ya que ustedes pueden ver acá en el centro ya mi crochet ya es cada vez mucho más difícil hacerlo ingresar por el espacio. Entonces, acá ustedes pueden ver que ya tengo listo, ¿ven? Bien gordito este botón. Y ahora vamos a empezar a trabajar el contorno con el punto cangrejo. Una vez que ya tenemos listo el tamaño del botón, vamos a dar una lazada, de esta forma. Me voy a ir hacia atrás, ocupando cada uno de estos puntos que tenemos acá de este borde. Voy a ingresar el crochet, tomo la hebra y realizo un punto bajo, de esta forma. Nuevamente, me voy al siguiente punto que tenemos ahí, tomo la hebra, paso, me quedan dos puntos en el crochet, tomo hebra, paso por los dos puntos. Fíjense bien, me voy al siguiente punto, aquí tomando las dos hebritas, tomo la lazada, la paso, saco, tengo dos puntos en el crochet, tomo hebra, paso por los dos. Así voy a ir repitiendo todo, todo el contorno, siempre reservando el otro punto en el crochet, tomo hebra y saco. Nuevamente, me voy hacia atrás, siguiente punto, paso el crochet con el punto que he tomado y luego paso por los dos. Tomo la hebra, la paso, tengo dos puntos en el crochet, tomo hebra, paso por los dos puntos. Me voy al siguiente punto, tomo la lazada, me paso, ahí, tengo dos puntos en el crochet, tomo hebra, paso por los dos puntos. Así voy a trabajar toda, toda la vuelta. Cuando ya he llegado al final, voy a reservar ahí el punto, me voy a ingresar por el punto del inicio. Luego, tomo la hebra, la paso y cierro con un punto deslizado. Doy una vuelta más para asegurar y ya voy a dejar esta hebra más larga, ya que esta misma hebra nos va a servir para poder coser el botón a la prenda que necesitamos. Entonces, ajustamos de esta forma y ya puedo ir acomodando este botón. Y ahí ya tendríamos listo el botón, bien gordito, bien apretadito. Y acá les muestro ya los otros botones que hemos realizado más pequeños, ¿ven? Entonces, como ustedes pudieron ver, muy sencillo, dos formas distintas de comenzar estos botones, unos más pequeños y otros un poco más grandes. Y sirven todos los restitos de lana que nos sobre. Es ideal trabajar con lana, ya que queda mucho mejor. El hilo obviamente sirve, pero tendrían que ocupar mucha más cantidad. Pues bien, espero que les haya gustado este tutorial. Eso ha sido todo por esta vez. Me despido, les dejo un abrazo gigante, mis mejores vibras para ustedes y nos estaremos viendo muy pronto en un nuevo tutorial. Chao.